Música Nuestra parroquia cuenta con el programa de víveres, el cual consiste en entregar a las familias de escasos recursos una bolsa con víveres. Gracias al apoyo de un equipo de voluntarios, se realiza una vez al año un listado con la información de las familias que forman parte del programa. Y en base a esta información, una vez al mes se les hace entrega de una bolsa que contiene aceite, arroz, frijol, avena, pastas, azúcar, entre otros. Música Dichos víveres son donaciones que amablemente realizan feligreses a nuestra parroquia. Música